Pues el día de hoy en la mañanera estuvo bastante interesante. Habló López Obrador sobre los comisionados del CRE, sobre España y sobre también a quién piensa cuando está bateando. Vamos a ver algunas cosas de lo que sucedió el día de hoy en la mañanera. De entrada, Obrador habló sobre los comisionados del CRE. Porque el proceso legislativo es el siguiente. O sea, primero manda, por las circunstancias que sean, renunciaron cuatro comisionados del CRE o se les acabó su periodo. Entonces, habían cuatro vacantes. Entonces, Obrador manda por cada de estas vacantes una terna. Y después del proceso legislativo es que, si lo rechazan dos veces el Senado, el presidente ya tiene la facultad para designarlos directamente. Entonces, Obrador está muy contento. Porque al final, esas son reglas que él no escribió. Ya estaban en la ley. Las reglas que escribió, por cierto, el PRIAN, con Reforma Energética. Entonces, jugó con estas reglas y al final, como dice Obrador, estoy contento. Me rechazaron mis dos ternas, ahora yo puedo elegir al que yo quiera. Y de esta manera lo anunció en la mañanera. Estoy contento, satisfecho. Porque es un buen signo el que el Senado haya rechazado de nuevo las ternas que envié para la CRE. Estoy, pero muy contento. Realmente es un timbre de orgullo. Lo que sucedió ayer es algo inédito. Y qué bueno que actúan así los senadores. Ahora le toca al titular del Ejecutivo nombrar. Ya envié, no me esperé. Ya están los cuatro. Los que obtuvieron más votos y ganaron. Pero como se necesita mayoría calificada, no la alcanzaron. Luis Linares sacó 65 votos, mayoría, pero no alcanzó mayoría calificada. Norma Leticia Campos, 64 votos. Mayoría también no calificada. José Alberto Celestino, 67 votos. Y Guadalupe Escalante, 61 votos. Pues dicen los de la oposición que se van a amparar. Y el Poder Judicial va a resolver. ¿A poco no es una etapa nueva? Esto es inédito. Es un auténtico Estado de Derecho. Lo que había antes era un Estado de Chueco. Y lo cierto es que les ganó la partida. Les ganó la partida a los panistas. Porque los panistas estaban, y lo ha revelado López Obrador, estaban chantajeando. Estaban chantajeando al presidente, le decían, a ver, a ver, a ver, a ver. Son cuatro, yo quiero dos. Son cuatro, tú pon dos, yo pongo dos. Y te los paso todos. Dijo, no, 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 no. Yo voy a pasar estos y quiero cuatro, usted rechácenlos. No va a ser por sistema de cuotas. Pero es que siempre ha sido así. Guadalupe le decía, es que así se puso el INE, el Tribunal Electoral. Era por cuotas. Dije, no, aquí yo mando las ternas y ustedes las rechacen. Y vamos a esperar a que sepas que, porque siempre hay un proceso legislativo, si lo rechaza el Senado, para que no quede, obviamente, ese tipo de órganos en el limbo. Y casi siempre el proceso legislativo termina cuando el presidente designe directamente. Entonces chantajearon, le salió mal el chantaje, eso es lo que pasó. Y ahora dijo, voy a ver, ahora los nombro y nombro a los mismos. A los mismos. Y ahora, claro, están diciendo, se van a, van al amparo. Pues váyanse al amparo, no hay problema. Si no es su derecho, probablemente van a perder. Porque el proceso legislativo se respetó. También el día de hoy, Obrador habló sobre, un tema interesante, porque le preguntaron sobre, creo que fue Barack Obama o algo así, el tema de Venezuela, Obrador dijo, voy a batear. Y cuando empezó a hablar del bateo, de todos modos sacó una anécdota de cómo batea, que se fue a, estuvo interesante esto, se fue a entrenar. Y después que pensaba, no dijo con quién pensaba, suponemos con quién pensaba, cuando iba a entrenar a batear. Vamos a escucharlo. Vamos a, a batear, aunque sea, teóricamente. Me gustaría batear en una práctica de béisbol, pero no he podido. Antier fui, un ratito, este, al campo de, la universidad no fui a tranviarios, entonces, es que hay liga y hay mucha gente. Entonces, este, no puedo, este, practicar, como debe ser, porque tengo que ser respetuoso con la gente y me saludan y, este, ya no puedo. Entonces, en, me fui al campo de, de béisbol de la universidad, allá por Insurgentes, y sí, estuve bateando. Bien, 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 sí, sí, veía yo allá en la, en la pelota, ¿no?, algunas cositas que no me gustaban y, este, macaníaba yo fuerte. Le he dado yo en el mero centro, en el mero centro. ¿Quiénes serán? ¿No? ¿A quién podría pensar? Marco Cortés, Jacob Polensky, porque cuando se está peleando con Ricardo Monreal, no creo que esté muy feliz, obrador, sobre el tema. Puebla, Baja California también, ¿no?, hay algunos problemas, Guardia Nacional, obviamente, la cuestión fiscal, ¿no?, este, la recaudación, Pemex, uf, es que hay varios. Y, bueno, también López Obrador hizo referencia a una, otra, contra Venezuela, porque, otra vez los reportes están sacando lo mismo, cuando ya saben lo que le va a contestar Obrador. Ah, pero bueno. Los fifís, finalmente, su característica es que insisten en el mismo tema, desperdician preguntas a los burros. Le preguntan sobre Venezuela, Obrador, los batea, pero dicen, de todos modos tiene el momento para hablar sobre la comisionada de la, de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, la expresidente de Chile. Y, todos modos, hubo un momento en donde realmente le dedicó muy, muy bellas palabras a la expresidente. Vamos a escuchar, realmente, ese momento hasta emotivo. La señora Bachelet es una mujer admirable, que respeto mucho. Y ella tiene, pues, una responsabilidad que está cumpliendo, que creo que lo está haciendo muy bien, lo va a seguir haciendo muy bien, porque es una extraordinaria mujer, con convicciones. Ella padeció, ahora sí que en lo más íntimo, lo que significa la violación de derechos humanos. Ella es una víctima de violación de derechos humanos, su historia, por su familia. Y ella fue secretaria de la Defensa en Chile y presidenta, dos veces, fue electa y reelecta, porque se puede hacer eso en Chile. Yo viajé a Chile hace año y medio y era presidenta, me recibió, estuve en La Moneda, platiqué con ella. Es admirable. De las mejores mujeres que se desempeñan en el terreno de la política, en el mundo. Vaya, ¿no? Cómo habló de Michelle Bachelet, que salió el tema porque el día de ayer o antier, ella salió a criticar mucho al régimen de Maduro, porque había muchas violaciones de derechos humanos. Digo, la verdad es que no lo dudo, pero quisieron trampear a Obrador con ese tema, en eso no se metió, pero sí aprovechó para decir estas palabras excelentes de la expresidenta chilena. Ahora vamos a ver esta parte donde habla López Obrador sobre el tema de España. Porque finalmente ahí es interesante cómo Obrador serpentea con Venezuela, con Estados Unidos, pero ¿con España? Con España no hay Benito Juárez. Con España sí se ha metido más directo el tema de la conquista. Y hoy le preguntaron, y hoy Obrador, vamos a escucharlo, dejó entrever, le dijo mentirosos, prepotentes, arrogantes y colonizadores. Vamos a escucharlo. Buenos días a todos, Alberto Morales de El Universal. El presidente de España está diciendo que fue un error su gobierno haber dado a conocer la carta hacia el rey de España, donde le está proponiendo que den una disculpa por la devastación que hubo en la conquista. Y también está diciendo que no se puede ver con los ojos del pasado, del presente, lo que ocurrió hace 500 años. ¿Cuál es su opinión? Bueno, nada más precisar que yo no di a conocer la carta. Mentirosos. Fue una filtración. Eso es un delito, ¿no? Puede ser. O sea... Y también señaló aquí de que España pudo haber filtrado la carta, no necesariamente aquí los mexicanos. Ojo con el dato. Lo digo respetuosamente, no vaya a ser que se enojen. Este, con mucho cuidado, no quiero testerear a nadie. Sí, porque hay mucha sensibilidad a flor de piel, porque se requiere sensatez, se requiere interpretar lo que se necesita. Vamos, estamos en los 500 años de la conquista. Vamos a conmemorar en el 21, 200 años de nuestra independencia. Pues, ¿cómo no vamos a hablar del tema? ¿Y por qué nos tenemos que molestar o inconformarnos? Además, la política y sobre todo el poder es humildad. No es prepotencia, no es arrogancia, no es mentalidad colonizadora. No es prepotencia, no es arrogancia, ni mentalidad colonizadora. Indirecta, más directa al presidente español, ¿no? Este, Pedro Sánchez, no puede ser. Bueno, esto fue lo más interesante que se registró en la mañanera el día de hoy. Y bueno, la verdad es que vamos a seguir obviamente haciendo este tipo de resúmenes para los que no tengan la oportunidad de verla.